Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, vivió una doncella que tal vez conozcas, llamada Annabelle Lee, y esta doncella vivía sin otro pensamiento que amarme y ser amada por mí. Ambos éramos niños en este reino junto al mar, pero amábamos con un amor que era más que amor. Yo y mi Annabelle Lee, con amor que los halagos serafines del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Y por esta razón, hace mucho tiempo, en este reino junto al mar, de una nube sopló un viento que heló a mi amada Annabelle Lee, y sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí, para encerrarla en un sepulcro en este reino junto al mar. Los ángeles, descontentos en el cielo, nos envidiaron a ella y a mí. Sí, por esta razón, como todos saben, en este reino junto al mar, el viento salió de la nube por la noche para helar y matar a mi Annabelle Lee, pero nuestro amor era mucho más fuerte que el de aquellos mayores o más sabios que nosotros. Y ni los ángeles arriba en el cielo, ni los demonios debajo del mar, jamás podrán separar mi alma del alma, de la hermosa Annabelle Lee. Pues la luna nunca resplandece sin traerme sueños de la hermosa Annabelle Lee. Y las estrellas nunca brillan sin que yo sienta los ojos radiante de la hermosa Annabelle Lee. Y cuando llega la maría nocturna, me acuesto justo al lado de mi amada, mi amada, mi vida y mi prometida, en su sepulcro allí junto al mar, en su tumba junto al ruidoso mar.